El modelo de Pigman De Howard Phillips Lovecraft No tienes por qué pensar que estoy loco, Elliot. Muchos otros tienen manías raras. ¿Por qué no te burlas del abuelo Oliver que jamás monta en un automóvil? Si a mí no me gusta ese maldito metro, es asunto mío. Y además, hemos llegado más de prisa en taxi. Si hubiéramos venido en tranvía, habríamos tenido que subir a pie a la colina desde Park Street. Sé perfectamente que estoy más nervioso que cuando nos vimos el año pasado. Pero no por ello debes pensar que lo que necesito es una clínica. Bien sabe Dios que no me faltan motivos para estar internado, pero afortunadamente creo que estoy en mi sano juicio. ¿Por qué ese tercer grado? No acostumbrabas a ser tan inquisitivo. Bueno, si tienes que oírlo, no veo por qué no puedes hacerlo. Tal vez sea lo mejor, pues desde que te enteraste de que había dejado de ir al Art Club y me mantenía a distancia de Pigman, no ha cesado escribirme, como lo haría un atribulado padre. Ahora que Pigman ha desaparecido de la escena, voy por el club de en cuando, pero mis nervios ya no son lo que eran. No, no sé qué ha sido de Pigman, y prefiero no adivinarlo. Podías haber sospechado que dejé de verle porque sabía algo confidencial. Ese es precisamente el motivo por el que no quería pensar a dónde ha ido. Dejemos a la policía que averigüe lo que pueda, que no será mucho a juzgar por el hecho de que no saben todavía nada de la vieja casa de North End, que Pigman alquiló bajo el nombre de Peters. No estoy seguro de que volviera a encontrarla yo, ni de que lo intentara, ni que fuera a plena luz del día. Sí, sé bien, o temo saber, porque la tenía alquilada. De eso voy a hablarte, y espero que entiendas antes de que haya terminado, porque no pienso ir a decírselo a la policía. Me pedirían que les llevara hasta ahí, pero yo no podría volver a aquel lugar, ni aún en el supuesto de que conociese el camino. Algo había allí. Bueno, por eso ahora no puedo coger el metro, ni, y puedes reírte también de lo que voy a decirte, bajar a ningún sótano. Supongo que comprenderías que no dejé de ver a Pigman, por las mismas estúpidas razones que les movieron a hacerlo a esas mojigatas mujerzuelas, que son el Dr. Ray, Joe Minot o Crossworth. No me escandalizo ante el arte morboso, y cuando un hombre tiene el talento de Pigman, considero un honor el haberle conocido, al margen de la dirección que tome su obra. Jamás tuvo Boston un pintor con las dotes de Richard Upton Pigman. Lo dije hace mucho, y sigo manteniéndolo, y ni siquiera me retracté un ápice de lo dicho cuando expuso su demonio necrófago alimentándose. A raíz de ello, como recordarás, Minot dejó de tratarlo. Tú sabes bien que producir obras como las de Pigman requiere un arte profundo, y una especial intuición de la naturaleza. Cualquier ganapán de esos que dibujan portadas, puede embadurnar un lienzo sin orden ni concierto, y darle el nombre de pesadilla, o aquelarre, o retrato del diablo. Pero sólo un gran pintor puede conseguir que resulte verosímil o suscite pavor. Y ello porque sólo un verdadero artista conoce la anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo. El tipo exacto de líneas y proporciones que se asocian a instintos latentes, o a recuerdos hereditarios de temor, y los contrastes de color y efectos luminosos precisos que despiertan en uno el sentido latente de lo siniestro. No creo que tenga que explicarte a estas alturas por qué un Fuseli no hace estremecer mientras que la portada de un vulgar cuento de fantasmas nos mueve a risa. Hay algo que esos artistas captan, algo que trasciende a la propia vida y que logran transmitirnos por unos instantes. Doré poseía esa cualidad, Simé la posee, y otro tanto puede decirse de Angorola de Chicago, y Pigman la poseía en un grado que jamás alcanzó nadie. Ni quiera lo hiciera lo alcanzará en lo sucesivo. No me preguntes qué es lo que ven. Tú sabes perfectamente que en el arte normal existe una gran diferencia entre lo vital y palpitante. Ya proceda de la naturaleza o de los modelos, y estas porquerías sin el menor valor que los pintorsuchos mercantilizados producen a discreción en el estudio. Bien, pues diría que el artista realmente original tiene una visión que le lleva a configurar modelos o a plasmar escenas del mundo espectral en que vive. De cualquier modo, consigue unos resultados que difieren tanto de los almibarrados sueños del que quiere dárselas de pintor, como la producción del pintor, de la naturaleza, de los pastiches del dibujante que ha seguido cursos por correspondencia. Si yo hubiera visto lo que Pigman vio... Pero... ¡Basta! Será mejor que echemos un trago antes de seguir adelante. Dios mío. Yo no estaría vivo si hubieras visto lo que aquel hombre, si es que hombre era. Recordarás que el fuerte de Pigman era la expresión de la cara. No creo que desde Goya nadie haya puesto tal carga de intensidad diabólica en una serie de rasgos o en una expresión. Y con anterioridad a Goya, habría que retrotraerse aquellos artífices del medioevo que esculpieron las gárgolas y quimeras de Notre Dame o del Mont Saint-Michel. Ellos creían en toda clase de cosas. Y posiblemente veían también toda clase de cosas. Pues la Edad Media pasó por varias fases muy curiosas. Recuerdo que el año antes de irte le preguntaste a Pigman en cierta ocasión de dónde diablos le venían semejantes ideas y visiones. ¿No se echó a reír a carcajadas? A aquellas risotadas se debió en parte el que Ray dejara de hablarle. Ray, como bien sabes, acababa de empezar un curso sobre patología comparada y utilizaba un vocabulario un tanto engolado al hablar sobre el sentido biológico o evolutivo de éste o aquel sístoma físico o mental. Según me dijo, Pigman le desagradaba más cada día que pasaba. Hasta el punto de que al final llegó casi a asustarle. Pues veía que sus rasgos y expresión tomaban un cariz que no le gustaba. Un cariz que no tenía nada de humano. Hablaba mucho sobre el régimen alimenticio y dijo que a su juicio Pigman era un ser anormal y excéntrico en grado sumo. Supongo que le diría a ese rey si es que cruzasteis alguna carta al respecto que se dejó arrebatar los nervios o atormentar la imaginación por los cuadros de Pigman. Es lo que le dije yo por aquel entonces. Pero convéncete de que no dejé de ver a Pigman por nada de eso. Al contrario, mi admiración por él siguió creciendo pues su demonio necrófago alimentándose me parecía una auténtica obra maestra. Como sabes, el club no quiso exponerlo y el Museo de Bellas Artes no lo aceptó como urbanación. Por mi parte puedo añadir que nadie quiso comprarlo. Así que Pigman lo guardó en su casa hasta el día en que se marchó. Ahora está en poder de su padre, en Salem. Como debes saber, Pigman procedió de una antigua familia de esa ciudad y uno de sus antepasados murió en La Orca en 1692, convicto de brujería. Adquirí la costumbre de visitar a Pigman con cierta asiduidad, sobre todo desde que me puse a recoger material para una monografía sobre arte fantasmagórico. Probablemente fuese su obra la que me metió la idea en la cabeza. En cualquier caso, hallé en él una auténtica mina de datos y sugerencias al ponerme a redactarla. Me enseñó todos los cuadros y dibujos que tenía, incluso unos bocetos a lápiz y pluma que habrían provocado, estoy absolutamente convencido, su expulsión del club si los hubieran visto ciertos socios. Al poco tiempo, ya era casi un fanático de su arte y pasaba horas enteras escuchando cual un escolar teorías artísticas y especulaciones filosóficas lo bastante descabelladas como para justificar su internamiento en el manicomio de Danvers. La admiración por mi héroe unida al hecho de que la gente empezaba a tener cada vez menos trato con él le hizo mostrarse extremadamente confidencial conmigo y una tarde me insuinó que si mantenía la boca bien cerrada y no me hacía el remilgado me mostraría algo muy poco corriente, algo que superaba con creces lo que guardaba en casa. Hay cosas, dijo, que no van con Newburgh Street, cosas que estarían fuera del lugar y que no cabe imaginarse aquí. Yo me dedico a captar las emanaciones del alma y eso es algo que no se encuentra en las advenerizas y artificiales calles construidas por el hombre. Back Bay no es Boston, en realidad no es nada todavía porque aún no ha tenido tiempo de acumular recuerdos y atraerse a los espíritus locales. En caso de haber fantasmas aquí serían todo lo más los fantasmas domesticados de cualquier marisma pantanosa o gruta poco profunda y lo que yo necesito son fantasmas humanos. Los fantasmas de seres lo bastante refinados como para sumarse al infierno y comprender el significado de lo visto ahí. El lugar indicado para vivir un artista es el Norton. Si los esvetas fueran sinceros soportarían los suburbios por eso de que allí se acumulan las tradiciones. Pero por Dios, ¿no comprendes que esos lugares no han sido simplemente construidos sino que han ido creciendo? Allí, generación tras generación, la gente ha vivido, sentido y muerto. Y en tiempos en que no se temía ni vivir ni sentir ni morir. ¿Sabías que en 1632 había un molino en Cobst Hill y que la mitad de las calles actuales fueron trazadas hacia 1650? Puedo mostrarte casas que llevan en pie dos siglos y medio e incluso más. Casas que han presenciado lo que bastaría para ver reducida a escombros una casa moderna. ¿Qué sabe el hombre de hoy de la vida y de las fuerzas que se ocultan tras ellas? Para mí los embrujos de Salem no pasan de una ilusión, pero me encantaría que mi requeteta tarabuela pudiera contarte ciertas cosas. La ahorcaron en Gallo Heals bajo la mirada santurrona de Cotton Matter. Matter, maldito sea su nombre. Temía que alguien consiguiera escapar de esa detestable jaula de monotonía. Ojalá alguien le hubiese hechizado o sorbido la sangre durante la noche. Puedo mostrarte una casa en donde Matter vivió y otra en la que temía entrar a pesar de sus encantadoras baladronadas. Sabía cosas que no se atrevió a decir en aquel estúpido Magnalia o en no menos pueril maravillas del mundo invisible. Sabías que hubo un tiempo en que todo el Norton estaba agujereado por túneles a través de los cuales las casas de ciertas personas se comunicaban entre sí y con el campo santo y con el mar. Mucho procesar y mucho perseguir a cielo descubierto pero cada día sucedían cosas que no podían entender y de noche se oían risas que no sabían de dónde provenían. En ocho de cada diez casas construidas antes de 1700 y sin tocar desde entonces podría mostrarte algo extraño en eso apenas pasa mes que no se oiga hablar de obreros que descubren galerías y pozos cubiertos de ladrillos que no conducen a ninguna parte al derribar este o aquel edificio. Tuviste ocasión de ver uno cerca de Heckman Street desde el ferrocarril elevado el año pasado allí había brujas y lo que sus conjuros convocan piratas y lo que ellos trajeron del mar contrabandistas corsarios y puedo asegurarte que en aquellos tiempos la gente sabía cómo vivir y cómo ensanchar los confines de la vida. Este no era sin duda el único mundo que le era dado conocer a un hombre inteligente lleno de arrojo KIA y pensar que hoy en cambio los cerebros son tan inocuos que hasta un club de supuestos artistas estremece y sufre convulsiones si un cuadro hiere los sentimientos de los contertulios de un salón de té de Beacon Street lo único que salva el presente es que su estupidez le impide cuestionar con sumo rigor el pasado. ¿Qué dicen en realidad los mapas documentos y guías acerca de Northen? Bah tonterías. Así a primera vista me comprometo a llevarte a 30 o 40 callejas y redes de callejuelas al norte de Prince Street de cuya existencia no sospechan ni 10 seres vivos fuera de los extranjeros que pululan por ellas y ¿qué saben de ellas esos hombres de facciones mediterráneas? No Thunberg esos antiguos lugares se encuentran en el mejor de los años y rebosan de prodigios terror y evasiones de lo manido y no hay alma alguna que los comprenda y sepa sacar partido de ellos mejor dicho no hay más que una pues yo no me he puesto a escarbar en el pasado para nada escucha a ti te interesan estas cosas y si te dijera que tengo otro estudio allí donde puedo captar el espíritu nocturno de antiguos horrores pintar cosas en las que ni se me hubiera ocurrido pensar en Newbury Street naturalmente no voy a ir a contárselo a esas condenadas mujeres suelas del club empezando por Ray maldito sea que va por ahí diciendo cosas tales como que yo soy una especie de monstruo que desciende por el tobogán de la evolución en sentido contrario si Thorberg hace mucho que decidí que había que pintar el terror de la vida lo mismo que se pinta su belleza así que me puse a explorar en lugares donde tenía fundados motivos para saber que en ellos el terror existía coge un local que no creo que conozcan más de tres hombres nórdicos aparte no está muy lejos del elevado en cuanto a distancia se refiere pero vista siglos por lo que al alma respecta lo que me impulsó a cogerlo es el extraño y viejo pozo de ladrillo que hay en el sótano ya sabes uno de esos sótanos de los que te he hablado el antro pues no cabe otro calificativo casi no se tiene en pie por lo que a nadie se le ocurriría vivir allí y me avergonzaría decirte lo poco que pago por él las ventanas están entabladas pero lo prefiero así pues para mi trabajo no necesito la luz del día pinto en el sótano donde la inspiración me viene con más facilidad pero tengo otras habitaciones amuebladas en la planta baja el dueño es un siciliano y lo he alquilado bajo el nombre de Peters si te encuentras con ánimos te llevaré a verlo esta noche creo que te gustarán los cuadros pues como dije en ellos he puesto lo mejor de mi expresión artística el trayecto hasta allí no es largo a veces lo hago a pie pues no quiero llamar la atención con un taxi en semejante lugar podemos tomar el metro en South Station y bajar en Battery Street desde allí no hay que andar mucho bueno Elliot tras semejante arenga lo único que podía hacer era resistir los deseos de correr en lugar de andar en busca del primer taxi libre que se aliera a nuestro encuentro después cogimos el elevado en South Station y hacia las 12 ya habíamos bajado las escaleras de Battery Street luego nos pusimos a andar a lo largo del viejo muelle de Constitution War no me fijé en los cruces por lo que no sabría decirte dónde torcimos pero puedo asegurarte que no fue en Green Oak Lane al torcer subimos por un callejón desierto de lo más antiguo y sucio que haya visto jamás de tejados desvencijados con los cristales de las ventanas rotos y arcaicas chimeneas medio derruidas que se destacaban contra la luz de la luna no creo que hubiera siquiera tres casas en todo lo que abarcaba la vista que no estuvieran ya levantadas en tiempos de Cothamara cuando menos divisaba dos con un voladizo y en cierta ocasión me pareció ver una hilera de tejados con el ya casi olvidado estilo holandés aunque los anticuarios dicen que ya no queda ni uno solo en Boston al salir de aquel apenas iluminado callejón torcimos a la izquierda adentrándonos en otro igualmente silencioso y aún más estrecho sin la menor luz y en un instante me pareció que doblábamos una curva en ángulo obtuso siguiendo hacia la derecha al cabo de un rato Pigman sacó una linterna y la enfocó hacia una puerta antediluviana de diez paneles espeluznantemente roída por la carcoma tras abrirla mi anfitrión me condujo hacia un vestíbulo vacío en donde en otro tiempo debió haber un magnífico artesonado de roble oscuro sencillo desde luego pero patéticamente evocador de los tiempos de Andros Phipps y la brujería a continuación me hizo traspasar una puerta que había a la izquierda y encendió una lámpara de petróleo y me dijo que me acomodara como si me encontrase en mi propia casa bueno Elliot soy uno de esos tipos a los que el hombre de la calle llama con toda justicia duro pero confieso que lo que vi en las paredes de aquella habitación me hizo pasar un mal rato eran los cuadros de Pigman ya sabes a los que me refiero aquellos que no podía pintar en Newbury Street ni siquiera le dejaron exponerlos allí y tenía toda la razón cuando dijo que se le había ido la mano bueno será mejor que echemos otro trago lo necesito para contarte lo que sigue sería inútil tratar de describirte aquellos cuadros pues el más horroroso y diabólico horror la más increíble repulsión y hediondez moral se desprendían de simples pinceladas imposibles de traducir en palabras no había nada en ellos de la técnica exótica característica de Sidney Simp nada de los paisajes transplanetarios ni de los anjos lunares con los que Clark Aston Smith nos hiela la sangre los trasfondos eran en su mayoría antiguos cementerios bosques frondosos arrecifes marinos túneles de ladrillo antiguas estancias artesionadas o simples criptas de mampostería el camposanto de Cobb's Hill apenas a unas manzanas de la casa era uno de los escenarios favoritos la demencia y la monstruosidad podían apreciarse las figuras que se veían en primer término pues en el morboso arte de Pigman predominaba el retrato demoníaco rara vez aquellas figuras eran completamente humanas aunque con frecuencia se acercaban en diverso grado a lo humano la mayoría de los cuerpos y bien toscamente bípedos tenían una tendencia a inclinarse hacia adelante y un cierto aire calido la textura de muchos de ellos era una aspereza bastante desagradable al taco parece como si los estuviera viendo se ocupaban en bueno no me pidas que entre en detalles por lo general estaban comiendo pero será mejor que no diga qué a veces los mostraba en grupos en cementerios pasadizos subterráneos y a menudo aparecían luchando por la presa o mejor dicho el tesoro descubierto y qué expresividad tan genuina diabólica sabía en ocasiones infundir Pigman a los ciegos rostros de tan macabro botín de cuando en cuando se le veía saltando en plena noche desde ventanas abiertas o agazapados sobre el pecho de algún durmiente al acecho de su garganta en un lienzo se veía a un grupo de ellos aullando alrededor de una bruja ahorcada en Gallows Hill cuyas demacradas facciones guardaban un extraordinario parecido con las de aquellos seres pero no creas que fueron aquellas horripilantes escenas lo que me hizo perder el sentido no soy un niño de tres años y no es ni mucho menos la primera vez que veo cosas así eran los rostros Elliot aquellos endiablados rostros que miraban de soslayo y parecían querer salir del lienzo como si se les hubiese inspirado un aliento vital Dios mío juraría que estaban vivos aquella bruja nauseabunda que se veía en el lienzo había despertado los fuegos del averno y su escoba era una varita de sembrar pesadillas pásame la garrafa Elliot había algo llamado la elección santo cielo y mala hora lo vería escucha ¿te imaginas un círculo de inefables seres de aspecto canino agazapados en un cementerio enseñando a un niño a comer según su sanza? el coste de una presa producto de una suplantación supongo ya sabes el viejo mito de sus extraños seres que dejan sus vástagos en la cuna en sustitución de las criaturas humanas que arrebatan Big Man mostraba en el cuadro lo que les deparaba la fortuna a los niños así arrebatados como crecen cuando justo entonces comencé a ver la espantosa afinidad que había entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas por medio de aquellas gradaciones de morbosidad entre lo resueltamente no humano y lo degradantemente humano trataba de establecer un sardónico nexo evolutivo los seres caninos procedían de los mortales y apenas acababa de inquirirme que hacía que las crías que quedaban con los seres humanos a modo de trueque cuando mi mirada tropezó con un cuadro que representaba la perfección dicha idea se trataba de un antiguo interior puritano una estancia de gruesas vigas con ventanas de celosía un largo banco y un mobiliario del siglo XVII de estilo bastante tosco con la familia sentada en torno al padre mientras éste leía las escrituras todos los rostros salvo uno mostraba nobleza y veneración pero ese uno reflejaba la burla de la verla era el rostro de un varón de edad juvenil sin duda pertenecía a un supuesto hijo de aquel piadoso padre pero en realidad era de la parentela de los seres impuros era el niño suplantado y en un rasgo de suprema ironía Pickman había pintado las facciones de aquel adolescente de forma que guardaban un extraordinario parecido con las suyas para entonces Pickman había encendido ya una lámpara en una habitación contigua y cortésmente abrió la puerta para que pasara yo al tiempo que me preguntaba si quería ver sus estudios modernos me había sido imposible darle a conocer muchas de mis opiniones el espanto y la repugnancia que se apoderaron de mí me dejaron sin habla pero creo que comprendió perfectamente cuáles eran mis sensaciones y se sintió muy halagado y ahora quiero que quede bien claro una vez más Elliot que no soy de esos salfeñiques que se lanzan a gritar en cuanto ven algo que se aparta lo más mínimo de lo habitual me considero un hombre maduro y con algo de mundo y supongo que con lo que viste de mí en Francia te basta para saber que no soy un tipo fácilmente impresionable ten presente por otro lado que acababa de recobrar el aliento y de empezar a familiarizarme con aquellos horribles cuadros que hacían de la nueva Inglaterra colonial una especie de antesala del infierno pues bien a pesar de todo ello la habitación contigua me arrancó un angustioso grito de la garganta y tuve que agarrarme al vano de la puerta para no desfallecer en la otra estancia había un sinfín de engendros y brujas invadiendo el mundo de nuestros antepasados pero lo que había en esta nos traía el horror a las puertas mismas de nuestra vida cotidiana Dios mío que cosas pintaba aquel hombre uno de los niezos se llamaba accidente en el metro y en él un tropel de abominables seres surgían de alguna ignota catacumba a través de una grieta abierta en el suelo de la estación de metro de Bolston Street y se lanzaban sobre la multitud que esperaba en el andén otro mostraba un baile en Cops Hill en medio de las tumbas sobre un fondo actual también había unas cuantas vistas de sótanos con monstruos que se deslizaban furtivamente a través de agujeros y hendiduras abiertos en la mampostería haciendo siniestras muescas mientras permanecían agazapados traslarriles o calderas y aguardaban a que su primera víctima descendiera por la escalera un horrible lienzo parecía recoger una amplia muestra representativa de Beagle Street con multitudinarios ejércitos de los mefíticos monstruos surgiendo de los escondrijos que acribillaban el suelo había asimismo tratamientos libérrimos de bailes en los cementerios modernos pero lo que me impresionó más que nada fue una escena en una ignota cripta en donde multitud de fieras se apelotonaban en turno a una de ellas que se sostenía entre las manos y leía en voz alta a una conocida guía de Boston todas las fieras apuntaban un determinado pasaje y todos los rostros parecían contraídos con una risa tan epiléptica y reverberante que creía incluso oír su diabólico eco el título del cuadro era Holmes Lowell y Longfellow yacen enterrados en Mount Auburn a medida que recobraba el ánimo y me iba acostumbrando a aquella segunda estancia de arte diabólico y morboso me puse a analizar algunos aspectos de la repugnancia y aversión que me inspiraba todo aquello en primer lugar me dije a mí mismo que aquellos seres me asqueaban porque no eran sino la más fiel muestra de la total falta de humanidad e insensible crueldad de Pigman semejante personaje debía ser un implacable enemigo de todo el género humano a tenor del regocijo que mostraba por la tortura carnal y espiritual la degradación del cuerpo humano en segundo lugar lo que me producía pavor en aquellos cuadros era precisamente su grandeza aquel arte era un arte que convencía al mirar los cuadros veíamos a los demonios en persona y nos inspiraba miedo y lo extraño del caso era que la subyugante fuerza de Pigman no proveía de una selectividad previa o del cultivo de lo extravagante en sus cuadros no había nada de difuso de distorsionado ni de convencional los perfiles estaban bien definidos los detalles eran precisos hasta rayar en lo deplorable y qué decir de los rostros lo que allí se veía era algo más que la simple interpretación de un artista era el mismo infierno retratado cristalinamente y con la más absoluta fidelidad eso es justo lo que era cielos aquel hombre no tenía nada de imaginativo ni de romántico ni siquiera trataba de ofrecernos las agitadas y multidimensionales instantáneas que nos asaltan en los sueños sino que fría y sardónicamente reflejaba un mundo de horror estable mecanicista y bien organizado que él veía plena brillante firme y resueltamente sólo Dios sabe lo que podía ser ese mundo o dónde llegó a vislumbrar Pigman las acrílegas formas que trotaban brincaban y se arrastraban por él pero cualquiera que fuese la increíble fuente en que se inspirase en sus imágenes una cosa estaba fuera de duda Pigman era en todos los sentidos tanto a la hora de concebir como de ejecutar un concienzudo y casi científico pintor realista a continuación bajé tras mi anfitrión a su estudio en el sótano y me preparé para el asalto de algo diabólico entre aquellos lienzos sin terminar cuando llegamos al final de la escalera impregnada de humedad Pigman enfocó la linterna hacia un rincón del enorme espacio que se abría ante nosotros iluminando el brocal circular de ladrillo de lo que debía ser un gran pozo excavado en el terroso suelo nos acercamos y vi que el orificio medía aproximadamente un metro y medio de diámetro con paredes que tendrían un pie de grosor y estaba unas 6 pulgadas por encima del nivel del suelo una sólida construcción del siglo XVII si no me equivocaba aquello decía Pigman era un buen ejemplo de lo que había estado hablando antes una abertura de la red de túneles que discurrían bajo la colina observé distraídamente que el pozo no estaba recubierto de ladrillo y que por toda cubierta tenía un pesado disco de madera pensando en todas las cosas a las que el pozo podía hallarse conectado si las descabelladas ideas de Pigman eran algo más que mera retórica un escalofrío me recorrió el cuerpo luego siempre yo detrás de él subimos un escalón y atravesamos una estrecha puerta que daba una amplia estancia con un suelo entarimado y amueblada como si fuese un estudio una instalación de gas acetileno suministraba la luz necesaria para poder trabajar los cuadros sin acabar tratados en caballetes o apoyados contra la pared eran tan espeluznantes como los que había visto en el piso de arriba y constituían una buena prueba de la meticulosidad con la que trabajaba el artista las escenas estaban esbozadas con sumo cuidado y las líneas trazadas al lápiz hablaban por sí solas de la prolija minuciosidad de Pigman al tratar de conseguir la perspectiva y proporciones exactas era todo un gran pintor y sigo sosteniéndolo hoy aún con todo lo que sé una gran cámara fotográfica que había encima de una mesa me llamó la atención y al inquirirle acerca de ella Pigman me dijo que la utilizaba para tomar escenas que le sirvieran luego para el fondo de los cuadros pues así podía pintar a partir de las fotografías sin tener que salir del estudio en lugar de ir cargando con su equipo por toda la ciudad en busca de esta o aquella vista había algo muy desapacible en los nauseabundos bocetos y en las monstruosidades a medio terminar que echaban torvas miradas desde cualquier ángulo de la estancia y cuando Pigman descubrió súbitamente un gran lienzo que se encontraba lejos de la luz no pude evitar que se me escapara un estruendoso grito el segundo que profería aquella noche resonó una y otra vez a través de las mortesinas bóvedas de aquel antiguo y salitroso sótano y tuve que realizar un tremendo esfuerzo para contener una histérica carcajada Dios misericordioso Elliot no sé cuánto había de real y cuánto de febril fantasía en todo aquello jamás podría imaginarme semejante sueño el cuadro representaba un colosal e indescriptible monstruo de centellantes ojos rojos que tenía entre sus huesudas garras algo que debió haber sido un hombre y le roía la cabeza como un chiquillo chupa un pirulí estaba en cuclillas y al mirarle parecía como si en cualquier momento fuera a soltar a su presa en busca de un bocado jugoso pero maldición la causa de aquel pánico atroz no era ni mucho menos aquella diabólica figura ni aquel rostro perruno de orejas puntiagudas ojos inyectados en sangre nariz chata y labios babeantes no eran tampoco aquellas garras cubiertas de escamas ni el cuerpo recubierto de moho ni los pies semiangulados no no era nada de eso aunque habría bastado cualquiera de tales notas para volverlo con el hombre más pintado era la técnica Elliot aquella maldita implacable y desnaturalizada técnica puedo jurar que jamás había visto plasmado en un lienzo el aliento vital de forma tan real el monstruo estaba presente allí lanzaba feroces miradas roía y lanzaba feroces miradas y entonces pude comprender que sólo una suspensión de las leyes de la naturaleza podía llevar a un hombre a pintar semejantes seres sin contar con un modelo sin haberse asomado a ese mundo inferior que a ningún mortal no vendido al diablo le ha sido dado ver prendido con una chincheta a una parte sin pintar del lienzo había un trozo de papel muy arrugado probablemente pensé sería de una de esas fotografías de las que sirve Pigman para pintar un trasfondo no menos horroroso de la pesadilla que se destacaba sobre él alargué un brazo para estirarlo y ver de qué se trataba cuando de repente Pigman dio un respingo como si le hubieran pinchado había estado escuchando con suma atención desde que mi grito de pavor despertó insólitos ecos en el oscuro sótano y ahora parecía estar poseído de un miedo que si bien no podía compararse con el mío tenía un origen más físico que espiritual sacó un revólver y me hizo un gesto para que me callara tras lo cual se encaminó al sótano principal y cerró la puerta detrás suyo creo que me quedé paralizado por unos instantes a semejanza de Pigman agusé el oído y me pareció oír el leve sonido de alguien que correteaba seguido de unos alaridos o golpes en una dirección que no sabría decir pensé en gigantescas ratas y sentí que un escalofrío me recorría todo el cuerpo luego se oyó un amortiguado estruendo que me puso la carne de gallina un sigiloso y vacilante estruendo aunque no sé cómo expresarlo en palabras parecía como si un gran madero hubiese caído encima de una superficie de piedra o ladrillo madera sobre ladrillo me sugería algo aquello volvió a oírse el ruido esta vez más fuerte y seguido de una vibración como si el cuadro cayera ahora más lejos a continuación se oyó un sonido chirriante y agudo a Pigman farfullando algo en voz alta y la atronadora descarga de seis recámaras de un revólver disparadas espectacularmente tal como lo haría un domador de leones para impresionar al público arreglón seguido un chillido o granido amortiguado y un fuerte batacazo luego más chirridos producidos por la madera y el ladrillo seguidos por una pausa y de la apertura de la puerta sonido este que me produjo lo confieso un violento sobresalto Pigman reapareció con su arma aún humeante al tiempo que imprecaba a las sabotagadas ratas que infestaban el antiguo pozo el diablo sabrá lo que comen Torber dijo esbozando una irónica sonrisa pues esos arcaicos túneles comunican con cementerios guaridas de brujas y llegan hasta el mismo litoral pero sea lo que sea han debido quedarse sin provisiones pues estaban ahí rabiosas por salir tus gritos debieron excitarlas lo mejor será andar con cuidado por estos parajes nuestros amigos redores son el mayor inconveniente aunque a veces pienso que con ellos se consigue crear una cierta atmósfera y colorido bueno Elliot aquella fue el final de la aventura nocturna Pigman me había prometido enseñarme el lugar y bien sabe Dios que lo hizo me sacó de aquella maraña de callejas por otra dirección a parecer pues cuando vimos la luz de una farola nos hallábamos en una calle que me resultaba familiar como noto en las hileras de bloques de pisos y viejas casas entremezcladas aquella calle no era otra que Charter Street pero yo me encontraba demasiado agitado como para poder advertirlo era ya demasiado tarde para tomar el elevado así que volvimos andando a lo largo de Hanover Street recuerdo muy bien el paseo dimos la vuelta en Tremont y tras subir por Beacon llegamos a la esquina de Joy en donde nos separamos desde entonces no hemos vuelto a vernos más ¿por qué dejé de ver a Pigman? no seas impaciente espera que llame para que nos traigan un café pues ya hemos tomado bastante de lo otro y al menos yo necesito beber algo no no eran los cuadros que vi en aquel lugar aunque juraría que bastaría con ellos para que Pigman no le permitiesen el acceso en nueve de cada diez hogares y clubes de Boston supongo que ahora comprenderás por qué evito por todos los medios bajar a metros y sótanos fue algo que encontré en mi abrigo a la mañana siguiente me refiero al arrugado papel prendido a aquel horripilante lienzo del sótano aquello que tomé por una fotografía de aquella vista que Pigman pretendía reproducir a manera de trasfondo para el monstruo el último respingo de Pigman se produjo justo cuando iba a desenrollar el papel y al parecer me lo metí distraídamente en el bocillo pero bueno aquí está el café te aconsejo que lo tomes puro Elliot si aquel papel se debió el que no volviera a ver más a Pigman Richard Upton Pigman el artista más dotado que conocido y el más execrable ser que haya traspasado jamás los límites de la vida para abismarse en las cimas del mito y la locura el viejo rey tenía razón Elliot no puede decirse que Pigman fuera humano estrictamente raro o bien nació bajo una influencia maligna o dio con la forma de abrir la puerta prohibida ya da lo mismo pues desapareció volvió a abismarse en esa increíble oscuridad que él tanto gustaba frecuentar será mejor que encendamos el candelabro no me pidas que te explique o siquiera conjeture que es lo que quemé tampoco me preguntes que había tras esa especie de topo gateador que también se las arregló Pigman para hacer pasar por ratas hay secretos que pueden proceder de los viejos tiempos de Salem y Cotton Matter cuenta cosas aún más extrañas bien sabes tú cuán endiabladamente expresivos eran los cuadros de Pigman como todos nos preguntábamos más de una vez de dónde podía sacar aquellos rostros bueno después de todo aquel papel no era la fotografía de una perspectiva en él se veía únicamente el ser monstruoso que estaba pintado en aquel horrible lienzo era el modelo en que se inspiraba y el trasfondo no era sino la pared del estudio del sótano pintada con todo lujo de detalle por el amor de Dios Elliot aquella era una fotografía tomada del natural fin